Veníamos hablando de muros físicos que existen, que son palpables y terminábamos el bloque anterior hablando de esos muros que uno a veces se pone, se autoimpone que siente que las cosas son más difíciles de atravesar de lo que uno se imagina y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con la licenciada, con la psicóloga María Inés Pelus, Mayne Pelus. Hola Mayne, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal Mayne? Hola, Fede Lu. ¿Cómo andamos? Ya tenemos confianza con Mayne, por eso... Sí, sí, presentenme en confianza. También derribo mi muro. Pensad que no hablé con ustedes nunca. Va a ser una vez sola, salí al aire en una radio. Bueno, me pone mal que no seamos los primeros. Claro, pero bueno, pero por ahí ahora vamos a ser varias. Bueno, pero fue antes de recibirme de psicóloga. Ah, bueno, bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Mayne, hablábamos un poco de esto de los muros que como que uno se va poniendo, digo, decir no puedo pasar esta barrera, no puedo pasar esta pared, no puedo hacer esto, que son como muros internos. ¿Esto existe algo así desde la psicología? Sí, mira, la representación del muro no existe, digamos, teóricamente, en algún espíritu de los que hablan de... Ufraim me habló de un muro, específicamente como realizando esto, pero uno puede representarse muros según cada quien. ¿Qué simboliza para mí un muro? Bueno, una defensa, un impedimento, una inhibición, o sea, el muro tiene que ver con... No sé cómo lo venían trabajando, por lo menos estaba... No, no, vos con libertad, con libertad. Pero bueno, a mí desde la psicología se me arma como una defensa. Bien, a ver... ¿No? ¿Hacia? Sí. Sí. No, 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 esto que vos decís como una defensa, entonces podemos decir que hay muros buenos. Sí, sí, uno, a ver, por eso digo, depende cada quien, cómo representa ese muro, ¿qué le representa ese muro? ¿Qué simboliza para mí ese muro? Una defensa sobre algo muy traumático que me haya pasado en mi temprana infancia, o sea, algo que se me reprimió inconscientemente y no tengo ni idea y está sumamente sepultado, o algo que yo armo como, bueno, no voy a hacer esto porque me voy a angustiar, ¿no? O por ahí tuve una experiencia con fortuita accidental y, no sé, no voy a querer manejar porque choqué, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, puedo hablar de Demi, que hace un tiempo choqué, entonces ahora me cuesta manejar, ¿no? Volver a eso, porque fue algo que no elegí, me pasó accidentalmente y, bueno, ya me cuesta volver, entonces me armé por ahora ese muro hasta que me intentarlo. Bien, pero ese, a ver, hablando de ese muro, porque yo lo tuve también, así que compartimos esto, yo manejo de vuelta. No, no lo sabía. Mira, no, no, pero me pasó, tenía 17 años, pero, pero, lo que quiero decir es, a ver, ese muro yo siempre lo sentí como un muro que tenía que superar de alguna manera, ¿se entiende? Sí. Digo, no lo sentía como una defensa, yo lo sentía al revés, como un experimento, ¿entendés? Digo... Como algo a enfrentar. Sí, sí, digo, alguna vez, y cuando logré volver, y como vas a lograr vos, y a cago de psicólogo, ¡qué grande esto! Invertiste en ruedas, Ropi. Dice, no lo sabías, otro día te cuento la experiencia, porque fue hasta internacional. ¡Uh, chau, chau, chau! Con otras reglas. Pero digo, cuando lo volvés a superar, o lo superás, digo, te sentís contento también. Exacto. Bueno, pero también es una decisión consciente enfrentarme a eso, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué quiero? Que sea enfrentable, o sea, lo puedo hacer solo, no quiero ayuda, ¿no? Tengo que... Por eso depende de... O sea, a mí se me ocurre que algo muy traumático, uno no va a querer ir a eso fácilmente solo. Claro. ¿No? A enfrentarlo, ¿no? Si nos pasó algo muy feo en la infancia, digo en la infancia porque es justamente donde uno por ahí reprime, cuando vive experiencias por ahí traumáticas, de lo sexual, se me ocurre, ¿no? Porque los niños cuando viven traumas sexuales, de lo sexuales tempranamente, al no tener representación sobre eso, eso se reprime para seguir viviendo. Y en algún momento, y seguramente ese muro, esa defensa se va a reabrajar y uno va a tener que trabajar sobre eso. En algún momento de suceso sale a la luz. Sale a la luz recordándolo casi realmente o a través de efectos como angustia, ansiedad, ¿no? Y ahí es donde, en el mejor de los casos, si alguien viene a consultar, vamos a ayudarlo desde... Está bien, está bien. Y a ver, Mayne, yo... Pero bueno, ahí me estoy yendo mucho a algo más bien de sepultar algo inconscientemente durante años. No, tal cual, tal cual. El muro que incluso no te diste cuenta que construiste a veces también, ¿no? Claro, hasta que uno no se enfrenta nuevamente. Digo lo sexual porque es muy gráfico, Freud hablaba del trauma en dos tiempos, ¿no? Un luchito tiene una vivencia sexual temprana, no sabe si está bueno o malo o qué pasa. Bueno, lo reprime y en la adolescencia cuando, en el mejor de los casos, se enfrenta a las vivencias sexuales reales. Y bueno, ahí me acuerdo de lo que pasé. De que lo pasé, no, no, porque siempre que no lo pasó. Claro. Ahora acá vos, como psicóloga, digo, como psicóloga vos te vas a encontrar con esto que voy a tratar de explicar ahora. Pero también nos pasa en la vida. Está el que hace el muro y está el que ve el muro ajeno. ¿Se entiende? Sí. Claro, yo hago mi muro físico, el que hizo el muro de Berlín quiso impedir algo y estaban los que querían. Bueno, entonces digo, está el que lo hace y el que lo enfrenta, que es ajeno ese muro. Vos, como psicóloga, estás tratando siempre con muros ajenos, por decir de alguna manera. Claro, sí, porque bueno, ahora porque tengo confianza hablo de mi muro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, tal cual. Tenemos de las dos, siempre, todos tenemos de los dos. Todos tenemos de los dos. Pero digo, pero... Sí, yo trabajo con el muro que yo creo que hay que, en terapia lo que uno va construyendo también, la representación del muro del otro, ¿no? O sea, ¿por qué te armaste semejante muro para enfrentar tal o cual cosa? No, pero bueno, el proceso va a ser más largo o más corto de acuerdo a lo que hace detrás de ese muro. No, tal cual, tal cual. No, tal cual, tal cual. Y vos hoy, a ver, digo, esto aventurando ya como opinión, no necesariamente tan sesudamente profesional, digo, ¿vos ves que tenemos algunos muros como sociedad? Digo, fundamentalmente pensando la humanidad, si querés, y pensarlo como Argentina, por decirlo de alguna manera. ¿Tenemos muros? Mira, universalmente pensé ejemplos y digo, ¿qué nos pasó en la pandemia? Ahí, bueno, ahí está claro que había muros. Ahí armamos muros, armamos muros forzadamente. O sea, como que de un día para el otro nos armaron muros, nos impusieron muros, y después nosotros también nos lo armamos, porque empezamos a tenerle miedo a ese COVID, a ese coronavirus, a ese virus que no sabíamos qué era, no teníamos mucha idea. Entonces nosotros mismos, por ahí había gente que no le tenía miedo y salía igual. No, y aparte, no, esperá, y no solo muros que salías igual, no dejabas entrar. Y elegías con quién, viste que también, no, o te elegían según tu, tu... Sí, sí, tus costumbres, a ver cómo ibas, si usabas barbijo o no, barbijo, alcohol en gel o no. Sí, pero digo, ahí también está la representación del miedo, o sea, el que tenía miedo al coronavirus, al COVID, no salía, yo tenía una amiga que estuvo tres meses sin salir, y una amiga que tenía recursos como para enfrentarlo, pero bueno, en el momento le agarró mucho miedo y no salía al ascensor durante tres meses. Y hay gente que por ahí no le tenía miedo al virus porque decía que no existía, o porque lo quería enfrentar, y sin embargo no salía porque venía el policía, o te metía preso en las que horas tiempo, digo. Entonces, bueno, ahí también es la representación de cada quien y cómo jugar. ¿Y crees que...? Ella representó ese miedo, ¿no? ¿Y quedaron muros de eso? ¿Quedaron resabios de esos muros? No tanto del virus en sí, hay gente, hay muy poca gente que por ahí... Cualquier gripe ahora le parece que puede llegar a ser un COVID. Yo ya no escucho para nada que sea algún virus real o parecido al COVID. Pero sí, hay gente que quedó muy... ¿Pero por qué? Porque creo que dentro de esa muralla, que en algunos casos fue la familia misma, ¿no? Encontrarte con la familia 24-7, generaron por ahí otras vivencias no muy agradables, que generaron sí, síntomas... O por ahí, como hubo gente que también se acomodó muy bien, ¿no? La gente que es más poica, por ejemplo, cuando nos encerraron no lo parecía. Claro. Después le costó otra vez salir. Claro, claro. Entonces se acomodó, ¿no? Bueno, a los hijos se vio mucho como que se encerraban, los padres se decían, vive encerrado, pero bueno, en un punto los hijos de adolescente tienen cerrado la fecha del tiempo. Uno le tiene que abrir la persiana. Bueno, ¿y cuál es la...? A ver, vos decías recién la infancia, bueno, todo el tema este. Digo, ¿pero hay como muros que corresponden generacionalmente? Digo, ¿hay muros de la infancia, muros de la adolescencia, muros de la tercera edad? Y por ahí son antes, qué sé yo, por ejemplo, de la tercera edad o de la edad más adulta, uno se pone un muro de, ah, ya no puedo hacer más esto, ¿no? Como me va del cuerpo, voy a ponerse un ridículo. Me parece que también hay cosas que vienen de lo real, ¿no? Porque no vas a correr una maratón si eres 80 años, o por ahí sí, pero te tenés que preparar para eso. Claro. Pero el cuerpo te diría, no, ¿no? Es la limitación que es el propio cuerpo. Y si no, mental o autoimpuesto sería, bueno, no, ya no tengo edad, para. Para tatuarme el cuello, por ejemplo. Claro. Por ahí. Pero bueno, eso también depende de cada quien, ¿no? Como alguien no le importa nada, lo es igual. No existe el muro para esa persona. Claro, claro, claro. Y por ahí en adolescencia es, bueno, uno está saliendo por ahí al mundo, a lo cual, a la relación con otro, otra, otra, y bueno, también uno se va, el adolescente tiene miedo y generalmente hace síntomas y en algunas cosas, ¿no? Pero porque es un proceso natural, ¿no? Adolescer de muchas cosas. Ahora, mira, ¿no? Yo venía pensando esto que vos decís de la adolescencia y demás, y viste que está ahora la apodada, incluso ya con esto estigmatizada, generación de cristal, ¿no? Que son como los muros de cristal, digamos. Es como que no tiene coraza, por decirlo de alguna manera, y todo le afecta. ¿Esto es, se ve notoriamente, no se ve? ¿Cómo lo ves vos? Sí, se ve, sí, sí, puede ser que sean más vulnerables a otras cosas, pero también veo como que no tienen, hay toda una generación de, no tanto adolescentes, sino jóvenes, jóvenes, que resisten al mundo laboral, por decirlo. El mundo laboral se nota, a diferencia de mi generación, que los jóvenes no tienen como mucho registro de la limitación externa o bancarse la autoridad como, por ahí, una generación como la mía, ¿no? Cambian de trabajo como, ¿no? Como, en el mejor de los casos, lo pagan y a veces no pagan directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se escucha mucho, se nos habla en el consultorio, ¿no? Lo escuchan en el común de la gente, que te dicen, no consigo empleado porque, no sé, llega tarde todo el tiempo, y no le importa llegar tarde, ¿no? Hay como que ahí hay algo de la transgresión o del no respeto hacia una norma. Mirá vos, bueno, yo lo veo, uno lo ve, ahora, ¿es como que no los estamos obligando a actuar así? Porque si no, parece como que nos traicionarían a su propia generación al repetirlo tanto. Yo creo que es algo nuevo también, ¿no? Uno va viendo que, y también es producto de esos jóvenes de ahora que esos padres son más permisivos que nuestros propios padres, entonces, bueno, tienen una relación con la autoridad. Bueno, ahora, ¿cómo se armaba el super yo? Decía Freud en su momento, ¿no? Porque eso es una instancia que se arma en el primer tiempo. Cuando uno arma una conciencia moral y sabe que trasferir esa conciencia moral tiene una pena, digamos, una consecuencia. Claro, pero la conciencia moral se va construyendo, y una de las instituciones en su momento era la escuela. La escuela antes era más represiva en un punto, y nos marcaba todo el tiempo límites. Y la autoridad de los padres también. Que son muros, los límites en definitiva son muros. Claro, también. Claro, claro. Magne, te agradecemos un montón este rato con nosotros y habernos ayudado a pensar. Y aparte como psicóloga, la tuvimos como psicóloga, por primera vez en la radio. Muy bien, me había pensado tantas cosas y bueno, un poco que vaya a surgir. Que fluya, que fluya. Es así, es así. Marínez Pelus, Vainepelus, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Un saludo grande, Mayne. Un beso grande, nos vemos. Chau, chau.